¡Bravo! 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 ¿Nista de guitarra? Ay, amor, son tantos años y ya hay remedio para mi madre. Ay, amor, estoy perdido, no tengo fuerzas para iniciar. Ay, amor, no cabe duda que es cien por ciento sentimental. ¿Y dónde estás? El cielo cruza sin extrañarme, nube perdida. ¿Por qué no vives a iluminarme la luz de mi vida? Regresa pronto que ya no vivo si no es por ti. ¿Y dónde estás? En tu vuelo y luego en la casa no me viajera. Por una sola de tus caricias todo lo tiendan. Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí. ¡Gracias. ¿Dónde estás? El cielo cruza, sigue a extrañarme Nube de mi vida Que no vienes a iluminarme la luz de mi vida Regresa pronto, que día no vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Vete en tu muerte y vuelve a casa Tú me viajeras Una sola de tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras De nuevo a irte Lejos de mi Te en tu muerte ¡Gracias! 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 ¡Vamos!